¿Cómo podré vivir sin tu amor? Seré feliz si no estás tú, no te das cuenta Que yo no puedo ser feliz sin tu presencia Dime si quieres darle un poco de tu amor Solo te pido un lugar en tu corazón Y así sentir que ya soy parte de tu vida Es que he nacido para amarte Es que yo vivo para desearte Y en mi vida no habrá otra como tú Y así sentir que ya soy parte de tu vida Dime si quieres darle un poco de tu amor Solo te pido un lugar en tu corazón Y así sentir que ya soy parte de tu vida Es que he nacido para amarte Es que yo vivo para desearte Y en mi vida no habrá otra como tú Y en mi vida no habrá otra como tú Y en mi vida no habrá otra como tú Y en mi vida no habrá otra como tú Y en mi vida no habrá otra como tú Y en mi vida no habrá otra como tú Gracias.